Música Huetamo es ahora el municipio con la mayor afectación en Michoacán, manifestó Jesús Reina García, gobernador del estado, con 23 comunidades dañadas y una parte de las mismas incomunicadas. En este momento lo tenemos en el municipio de Huetamo, donde hay muchas comunidades incomunicadas y desde luego le estamos procurando llevarles sobre todo agua y alimentos. Los daños a la vía entre Huetamo y Churumuco impiden el paso de ayuda humanitaria y agravan la situación de la población. La carretera que va de Huetamo a Churumuco muestra varias inundaciones, no apreciamos el avión en algún corte, pero muestra inundaciones que nos dicen que no se puede pasar. En cuanto a Lázaro Cárdenas, Reina García especificó que retorna lentamente a la normalidad. La emergencia para Lázaro Cárdenas ha concluido, en este momento la emergencia la tenemos en el municipio de Huetamo. Pese a que las inundaciones en la costa persisten, los mayores daños se observan en la infraestructura urbana. En Lázaro Cárdenas pudimos constatar que los daños fundamentalmente se presentan en infraestructura, en calles, en sistemas de agua potable. El mandatario insistió en que los perjuicios para los habitantes no son elevados. El número, la cantidad de personas damnificadas no es mayor, creemos que son diversas colonias y además que llegan son a 30 en cada una de ellas. De tal suerte que el ayuntamiento está propiciando el apoyo. Jesús Reina agregó que pese a los daños en la carretera libre de Lázaro Cárdenas, hay paso para vehículos ligeros, así como que en breve se reanudará el tránsito por la costera y la autopista siglo XXI. Para Coasar TV, Fátima Paz.